Casa del teatro Por supuesto, el batillaje de efectos especiales Tren, Tuno Y por supuesto los dientes son de color ¡Bravo! Y va, ahí está ¿Qué te viste? Me viste cocoliche, me viste ¡El socio! ¡Ay, cómo les extrañaba! ¿Y los buquets? Los buquets están en la... No, como son camelias Y orquídeas las puse en el freezer ¡Qué lindo! ¡Ah! No, voy a traer el margen Los margen de orquídeas El pelo me lo cuida medical hair Y esto es de verdad Muy bien Por supuesto, vendidísima Ya hice todos los chivos Porque si no, el bufet se enoja Vamos, por favor, entonces En esta escuela de mostras de hoy Al portarretratos Señor director Marcus ¡Mirá qué bien! Tenemos un cumpleaños feliz En todo lo que es Gatis video para vos Que estás del otro lado Volvió a escuela de mostras Toda la familia masa Cuyos hijos jamás serán llevados Por la policía federal Para averiguación de los antecedentes ¿Verdad? Porque son rubios ¿Quién está? En la foto está Vale Están Vale Gravier Galerita Gabriel Perdón, Marcus Sí, ahí está El niño rubio Y una amiga Una falsa Para mí es la hermana de Gravier Porque son iguales Puede ser, está entusiasmadísima Esto es fiesta del cumple ¿De quién de Vale? Para mí de Vale Vale Valeria Falta en un montón de hijos Ya tiene un montón de hijos Que no están ahí ¿Qué pasa? Y por ahí esta foto no está Dos regalas Se los olvidaron en Putereste Tipo Kevin Los canjearon Los canjearon por algo ¿Para la torta? Por supuesto Vi a la chiquita en The X Factor En España ¿Hay una hija de ella? A Taina Cantando ¿Cuánto tiene ella? Veintipico ¿Taina se llama? ¿Eso no es una cosa de una comida árabe? Tajina es la comida árabe Taina parece una proteína de árabe ¡Tareza! Hoy hay tarea Hecha como siempre Empieza así Ayer, esto es verdad El señor Diego Vallejos Sí Ex Dieguito Nos contó que ya tiene agendada Es verdad Una fiesta Una reunión de las llamadas De fin de año Ah O sea que ya la gente Está empezando a romper las pelotitas Juntémonos antes de que termine el año ¿Reveló el medio En el cual lo invitaron? No se puede revelar No se puede revelar Sí, se puede Es de Olga Ay De acá va a ser Que por favor Bueno, en fin Está bien La Vanessa cuando quieras Te haga un buen servicio Y de paso te rodizo el auto Ahí está ¿Vas a pasar música de ahí? Muy correcto esta vez En la fiesta de fin de año de Olga No No va a trabajar No va a trabajar Va a acosar El tipo fiesta, fiesta Tipo invitado Claro Ah, perfecto No entendía Ahora se vienen todo tipo de reuniones Con gente que dice Che, nos tenemos que juntar Antes de fin de año Porque no nos vimos de todo el año ¿Por qué te pensás Que no te viven todo el año? No me dieron ganas Entonces joden con eso Eh Ponga la onda No, porque de verdad Si no te viven todo el año ¿Por qué va a ser? Por algo no te viven todo el año Fuiste elegido Más de 360 días para verte Y te esquivé Y venís vos ahora a romper las bolas A querer convencer todo el resto Vé, vámoslos antes de fin de año Pero por favor ¿Sabes que pueden mirar antes de fin de año? Bueno, bueno Che Hay familias mirando Están los chicos tomando la leche Están tomando la leche a los chiquitos ¿No? Hashtag Acá todo abajo Miles de personas poniendo hashtag Kakurri Papurri Porque volvió a la escuela Ponete en pico Papá Por favor No sean ordinarias Bye, 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 bye ¿Sabes qué? Son soeces Son soeces Te digo porque esa es la gente ¿Cómo anda la muchachada? Bien ¿Qué están haciendo? Se pone nervioso Eh, bueno, ¿qué dice? Qué cosa No, y además, este Como esas fechas de reuniones Con gente que no ve seguido Sí Peor que eso Son las reuniones de secundaria De reencuentros Los reencuentros de la secundaria Después de 10 años Me han escrito a la casilla de buzón De Heli 3378 No Me han llegado todo tipo de cartas Que Con el asunto gati video ¡Eso es! Que Haga, por favor Una escuela de mostras Sobre reencuentros con la secundaria Está bien Está bien Es un buen escuela de mostras Reencuentros con los compañeros de la secundaria Ese sería El consejo Y el título verdadero Sí El título bytes Por favor ponele Matías Alemiente No O Matías Alem me mintió Me mintió No, miente me gusta más Es más con ventillero Porque yo papeles Claro Hay documentos Matías va a depender Ponete para el recorte Después cuando ponen el coso Con cara de Listo Bueno Acá abajo también me ponen En qué minuto Dije el título By todos Lo que es juego interactivo El otro día me crucé Soy youtuber Vanessa Me crucé a un compañero de secundario Que no veo desde el 97 Sí Cuando egresé Lo ignoré Qué mala onda que tenés Kaku no puede ser O sea, seguí Seguí Pero hubo cruzado Miradas Creo que sí Pero puede ser que no me haya reconocido Lo que pasa es que Fue un cruce de miradas No es que lo vi Y aparte la mirada Es que simplemente estaba pasando Y en el pase lo reconocí Seguí y viaje ¿Y en tu viveza no paraste Ni un segundo más? No paré ni un segundo Porque yo estaba concentrado Con una amapola Estaba hinchando la bola Con otra cosa Entonces fue tipo Estoy en esta Pero tu cerebro lo registró Ese es González Oro Sí, era González Oro ¿Dónde estabas vos, Hacú? Estaba en el barrio del Grego ¿Por qué no lo saludaste? Tengo ganas Tenés cosas fantásticas para contar 40 años sin hablar No tenía ganas de hablar con él Durante 5 años voy a hablar ahora Eso es lo que te digo Te tenés que contar con gente que Bueno, yo tengo amigos Te juro que Desgardino Ustedes viven en el cumpleaños Que yo decía Los amigos míos de hace 50 años Tres viejas levantaban la mano Si no están ahí No es necesario No es un círculo cercano A mí me da Me da curiosidad Que hizo la gente Vos sos más curiosa Vos te gusta charlar Sí, a vos te gusta eso Se siente cansada Vos encantadas Quisiste donde vivís A mí me gusta Pero también me incomoda un poco Porque es verdad Que vas a dar un poquito El examen De qué carajo hiciste Con tu vida en 10 años Es un poco eso Es un poco incómodo Porque bueno Una por ahí No está en el esplendor De la vida La ola del surf Te revoleó Te dejó con dos aros Dos revistas para ti El 80 Y nada Y un teléfono de línea Y nada más Te juro Encima después viene La situación de No, yo todo este tiempo Me dediqué a Ahora soy reparador de muebles ¿Sabes dónde me paso La reparación de muebles? No es así No es así No, no La mala onda Hay varios puntos Para tener en cuenta Atención Tomen a un total La ropa que te vas a poner Es importante Siempre Amor, en qué año Prepararte mentalmente Antes Hay que hacer una De veras Por si va Miguel O la sapia El que A ver Que siempre te lo quisiste levantar Y por ahí Es tu oportunidad O si va Miguel sapia Se llama Igual La conchuguita de Yona Batista Igual te quiero decir Que Miguel Con la sapia Ahora Se dedica a la apicultura Por eso ¿Sabes dónde me paso La apicultura? No, no 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 Le dije que te hiciste Todo lo que hiciste Ay, agarré mal Agarré mal el libreto Pero yo Le decí bien los nombres De las hijas Porque recién dijiste Jamina y Jamina y Jimenita ¿Cómo es? ¿Joana? ¿Quién? Es con J Bueno, no sé No me acuerdo Mi nombre de los hijos Es raro No me acuerdo Cómo se llaman Mis hijas Sigamos Y sobre todo ¿Qué vas a decir Cuando te pregunten De tu vida? La verdad ¿O no? No No ¿Por qué no? No No, no Decí una cosa Medio un genérico No Acá Estoy laburando Estoy de tu vida Mira, mira Negritas y mayúsculas Negritas y mayúsculas Pero lo principal Es lo que di en llamar Decisión vital Antes de una reunión No importa La ropa Si va a estar Idealito A ver si me levanto A menganito Joana Si Joana A ver si ¿Qué pasó con Joana? A ver si A ver si Mucho 10 en atletismo Mira, upa ¿Qué pasó? Entonces Si pasa eso Vos tenés que ir Con una decisión vital Y ya a partir de tu decisión Ya te vas tranquilita A la reunión La decisión vital ¿En qué consiste? En decidir En decidir Qué actitud vas a ir Bien Quiero salir de iglesia A pasarla bien Un rato nomás Bueno, vas tranquilita Por ahí Claro ¿Vos serías más del ese? Podría ser Tipo nada Yo voy a escuchar Ahí un poco Medio acostado Como gratis Si, pasa que te cae Miguel Salvia A charlarte ¿Vos sabés que me dedico A la reparación De parlantes De autos? Repárame esta Chao Claro Después Después Podés ir con la actitud La decisión vital De que eres emociones fuertes No salís hace dos años La voy a romper La voy a romper Hoy la rompo Estos estupiditos Van a saber En quién me convertí Hoy la rompo Vas con ganas De correr a las pelotitas La actitud es muy energética Medio Dudosa Emociones fuertes O puede ser calladita Hasta bailar En falda y sin bombacha Arriba de la mesa Puede ser Emociones fuertes Cada una La que le guste Acá estoy yo Acá estoy yo De esta Salgo en todos los reels Mirá a quién te burlaste Miguel El sapia Y después ir Con el corazón en la mano Otra Mal plan este Otra decisión vital Mal plan este A ver si finalmente Me puedo levantar Y voy a decir El nombre y el apellido Porque yo no Decirlo Decirlo A Hilarion Sanders Lo dije ¿Cómo se llama? Hilarion Sanders ¿Hilarion? Que era el más lindo del colegio ¿Cómo se llama? Hilarion Hilarion No sé nada de tu vida Te busqué en Instagram ¿No tenés? Estará vivo Ojalá que sí Porque si no Que fue un chiste A mi lado Nos hacen tantos estos chistes Hilarion No, déjame ¿De qué ascendencia era? Porque Hilarion es un hombre No, mis compañeros Todos judíos En la escuela que iba yo Cangayuyule Hilarion no me suena Para nada A Hilarion No, para nada Sanders Sanders puede ser Como tu señora ¿Dónde estás Hilarion? ¿Dónde estás Hilarion? Es tu decisión Bien Y vamos con esos A partir de eso ¿Tengo tiempo? Sí A mí sí me pregunta Y vos en Ganda Yo digo Acá En esto En acá Bajo perfil Vos serías bajo perfil Acá ¿Vos qué dirías? Hola Dani ¿Cómo andás Dani? ¿Cómo te fue? Bien Bien ¿Qué es de tu vida? ¿Todo bien? Bueno, laburo Vivo en Villa del Parque Bien, también Yo se va a ir a la reunión ¿Vos, Vane? ¿Y vos? ¿Qué es de tu vida? ¡Pah! Patate, miren lo que aprendí a hacer No, porque yo salgo re perdiendo En una reunión de colegio Pero no No tengo casa propia No tengo marido No tengo hijos Pero vos le pasás el trato Vas, en chicas y casas Se pusieron a coreo Con mis amigos Maricas Pero bueno, qué sé yo Se puede también Vamos a ir Punto por punto Ya vamos a llegar al mío Ustedes van a adivinar Cuál es el mío Vamos a ir punto por punto Eh ¿Qué decisión vital tomaste? ¿Qué pensás hacer? De decisión vital Sí, es buen concepto Casi como un nombre Porque una mala reunión De la secundaria Te puede hacer pasar Un verano de mierda Angustiadísima ¿Qué hice con mi vida? Que la recagué Eso La gente que sufrió bullying Cosa que más odio en el mundo La gente que sufrió bullying Aunque vas Con 50 años Podés volver a sufrirlo Porque el corazón se pone ahí Podés volver a pasar mal Te agarran los pandilleros De esa época Y te dicen Eh, seguís igual que antes Sí Claro, que dice Tomar una copita de champán Ah, y te la tiran ¿Qué pasa? Ah, ¿entendés? Dejalo, si este nunca tomó nada Claro ¿Pero estas reuniones? Yo creo que mi escuela se hicieron Y yo no fui No, no así La mía se hicieron No, yo me junto con mis más amiguitos Que los adoro con todo mi alma Que los vemos tipo cada dos meses Y eso es lo viejo borracho Lo viejo borracho Pero no configura Que nadie tiene ni quijo Ni casa ni nada Todavía nos juntamos ahí A contar chistes Y la pasamos Pero no configura reencuentro Los ve seguido Ni recuertritor Ni recuertritor Ey, Josecito Estás igual Pero te manchaste la camisa A ver Y te hacen esto Chinchoporoto Sí No, qué feo Con 50 años no da No, no te lo da Es humillante Vos sentís la misma angustia Igual cuando tenías 15 No, no sé ¿Vos sos así de esos? No Yo principalmente no iría Bajo perfil No lo interrumpan Bajo perfil Más a oír que a contar Hacés más preguntas Que dar respuestas En vez de cuando vos ya le ves Que te empiezan a joder Pero como Vos no estabas casada Vos no te habías casado Con el quarterback ¿Con quién? Vos no te habías casado Con Jason en quarterback ¿Y vos qué? Sí, me metí en los buenos A dos meses Me embarazó de cuatro hechizos Y no le vi más la cara ¿Qué vas a decir? Jason en quarterback Así que decís Sí, sí Después te cuento Y eso Te vas a buscar ponche Esa cartera Es de por side Chao Esa es la cambio de tema Cambiar el tema Con preguntas Cambiar el tema Para todas las columnas No sé si lo notaste Para todas las columnas Va que La pregunta volantazo Siempre va para todo tipo Y tiene que ver mucho Con lo externo Que es como no comprometido Una ropa Una prensa Un alcohol Y Marielita ¿Estás bien? No, hay compromiso Y se pone a llorar La otra ¿Qué te importa? En cambio Che, esas gafas Son nuevas Sí Están un poco torcidas Chao, Pichu Y vos con los Voy a buscar Un destornillador ¿Cómo vas? Dale Esa puede ser Después hay otra actitud También para ir Que es Mentirosa con altura Le puse Vea De cismas Sí Te tomas dos chupitos De vodka En el baño Y metes primera Y te mandas Las mentiras De tu vida ¿Cómo te fue? Preguntame ¿Cómo te fue Tanto tiempo? Bárbaro Estoy viviendo En el Coconut Grove En Coconut Grove En Miami En Coconut Grove Ay, la puta Que lo parió ¿Cuándo te fuiste allá? Sí, por eso no pude venir A ninguna de las otras reuniones Por eso yo no te encontré Nunca, no te enganché ¿Hace mucho estás allá? Sí, hace muchísimo Estoy viviendo ahí Me compré cinco hijos Todos rubios Qué lindo Ay, no, estoy genial Me dice lesbiana Soy la mujer Soy mi propia mujer ¿Y a qué te dedicas Allá en Miami? Ay, a nada No trabajo Vivo de alquileres De Jason O'Quaterback De Real Estate De Jason O'Quaterback Ah ¿Estás con Jason todavía Con el Quaterback? No, no, lo maté Entonces está listo Vamos a arrancarlo Con altura Otra Es la música de la fiesta ¿Está claro esto? Bien Otra La tira posta Te cansaste De ser hipócrita Y vas al día Ese Y decís Basta ya Con La mujer bonita Pongo Sí Te bajás del 37 Caminás todo por Caminás todo por Perón Ex Cangallo Sí Con esta música Decir Estos hijos de puta No se puede poner Mujer bonita, ¿no? No se puede Pero la cantaste La cantaste igual Ahí está Ahí está Con esto vas a Entrar a la cinta También Siempre dos chupitos De boca antes chicos Para ir Para ir derechita Para ir bien Te subís a la mesa Y uno por uno Le va diciendo Parece holder Uno por uno Le vas diciendo Tomás Balmaceda Sí ¿Sabés qué? Vos lo que estás haciendo La vez esa que dijiste Que tiraste unas bombitas de olor Mentira Te cagaste vos Delante de todos Delante de todos ¿Y Tomás bien? ¿Yo? ¿Cagarme? Y todo ¡Ja ja! Y cambiás la vida Y es como un volver al futuro Pero en el presente Les cambiás A las personas que eran Bulineadores Cancheras Feas Malas Les decís todas las verdades Y ya no pueden volver a ser La misma persona Pero te pones muchísimo Que recordás Que Tomás Albacé Tiró una bombita de olor Pero ellos Yo digo Soy periodista De las putas rock Más que lo hombos ¿De dónde? ¿Entendés? No, me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Porque la gente que vive En las mentiras Me gusta la de tirar El tiraposta ¿Vos serías esa? Y con los chupitos Por así Termina con la última ¿Vos serías directamente? Vos eras un pelotudo Claro Seguís siendo lo Sí, algo así ¿Sabés qué? Eras un pelotudo Nadie dijera nada Porque en tu casa Tu vieja Nos daba de comer Y tu padre nos pagaba Pero a todos nos pareciste Un pelotudo Ahí se mezcla un poco Con la mentirosa Pero no importa La última Nos vamos Ganadora ¿Querés ser de ganadora? Tenés que explicarles A los otros ¿Qué hiciste de tu vida? Por más que te haya ido bien Esa cosa de comparación De mostrar Ganadora Orgullosa puse Mejor vas a andar orgullosa Con lo que tengas Poco o mucho No cumplir los estándares ¿Es medio hola nena? ¿Qué? Para varones Es medio hola nena Puede ser hola nena Hola nena Tengo ya de Sí No cumplir los estándares Pero la verdad Que no entendí nada Tu vida te gusta Tenés amigues Tenés Muchos amigues Tenés una casita Que te gusta No soy propietario nena No soy propietario Entre todo Mi compañero Estás orgullosa De lo que pensás Estás orgullosa De tus militancias No sé qué Y te vas así Te vas con tu creencia Contenta Con tu militancia Contenta Con tu sexualidad Contenta Y sabes que decís No comparo No comparo Disfruto Agradezco Me las pico 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 Gracias por ver el video.